Entrando, entrando a una entrevista. Te mandalo a la patica. Señores, gracias como siempre por estar con nosotros en esta peña de to. Una peña hoy muy especial porque tenemos a alguien muy querido y que ya de hecho habíamos anunciado y va a estar con nosotros que nuestro querido ya regidor, porque Altagracia Salazar nos pidió que lo lleváramos a la regiduría y Altagracia Salazar, mi hermana, que ahí está con nosotros también, la negra bella, preciosa, aupó a una figura que definitivamente cuando hicimos aquella oportunidad contacto con él, yo le dije, tranquilo, que ya después que tú salgas por Peña de to, con 50 mil votos que te vamos a sumar, ahí está. Así que está con nosotros esta noche Mario Sosa, Altagracia Salazar y Ramón Sabiñón, mi compañero de siempre del programa. Mario, un abrazo y felicidades, ¿verdad? Que si nos sentimos, mira, muy contentos de estar con nosotros, ¿verdad? Que si, bienvenido. Gracias, gracias por tenerme nuevamente. Excelente, Altagracia, gracias por tu tiempo. Bueno, yo estoy aquí, tú sabes que yo soy canchanchan a tuya y canchanchan a tuya, asistente especial de propaganda. Para que sepa, con eso y 5 mil pesos en cualquier supermercado te despachan a tuya. Qué bueno, qué bueno. Ramón, bienvenido, hermano. Gracias, gracias. Mario, no me digas que este es el primer programa que después del regidor ya al que tú asiste, aunque sea virtual. Bueno, el primer con un video. Creo que he tenido varias llamadas, tres paredes de teléfono. Me imagino. Pero como virtualmente vía video. Qué bueno. Pero saliste en todos los periodos. No, no, el hombre se la comió, porque definitivamente no marcó la diferencia. Y me sentí tan bien, porque ciertamente cuando hicimos contacto con él en esa oportunidad, desde el par de Braulio Álvarez, que fue algo que se nos ocurrió, notamos una figura interesante, un muchacho joven, con mucha inquietud, mucha capacidad, mucho deseo de hacer, que es lo que realmente la República Dominicana en estos tiempos necesita, porque ya estamos cansados de tanta corrupción, de tanta mentira, de tantas promesas incumplidas. Entonces, obviamente, tanto a Altagracia Salazar como a nosotros nos califican de malos, de antigobiernos, de todo. Pero, ¿qué vamos a hacer? Porque simplemente nos preocupamos por decir la verdad, que ahora es un pecado. Ay, yo adoro a Altagracia. Yo adoro a Altagracia. ¿Verdad que sí? Y no es un pecado, porque simplemente se preocupa por llevar la verdad a través de la comunicación. Entonces, ni modo. Que si yo no sé la temperatura de Calimete y Calimeticos por la mañana, yo no salgo de la comunicación. Ay, está buena esa. Esa está muy buena. Mira, Altagracia, antes de entrar con Mario, en lleno, porque vamos a trabajar bien con él. ¿Cómo surgió esa idea tan interesante tuya, de a las 5 de la mañana, sin maquillaje? ¿Verdad que me llamó mucho la atención? Bueno, porque cuando yo tuve que... Yo en el 2018, me votaron de cuatro trabajos. Personas no deseadas, ¿te consideras? ¿Eh? Personas no deseadas, ¿te consideras? Los pretextos fueron distintos, pero yo perdí cuatro trabajos. Yo tuve que dejar de hacer sin maquillaje, se dejó de hacer jornada extra. Me fui de... Me fueron del CDN y me fueron de la Z. Si no, es un récord, es un excelente a verano. No, a verano es muy cómodo, así me... Entonces... ¡Wow! A la semana de que yo me... Al lunes siguiente de que yo me quedé en ese trabajo, después de 35 años madrugada... Yo dije que yo era así, me levanté a la misma hora, prendí el celular y dije, aquí estoy yo, sin maquillaje. Lo que más me guste de sin maquillaje es que al estar en las plataformas como YouTube, me lo permite consumir de manera sincrónica. Si ya sin maquillaje, yo estoy durmiendo. Cuando yo me levanto, yo prendo el celular, lo conecto como la bocina del baño y escucho ese maquillaje en lo que me ducho. ¿Verdad? Que como me permiten amanecer a mañana con una mirada, un análisis y con una perspectiva de cómo entender mi día. En verdad, esto a mí me fascina. Yo soy muy, muy... Definitivamente. Mira Mario, planes en lo inmediato, porque entras a una alcaldía que por lo visto dentro de las menos afectadas se ha fue una en materia económica, porque ya además están denunciando que ha habido desfalcos. Obviamente, en su oportunidad se sabrá cuál es la verdad y qué se ha encontrado en cada una de ellas. Pero en cuanto a tu labor de regidor, en un momento como el que estamos viviendo de un coronavirus que está afectando a la ciudadanía, con 25 días más de lo que sería la cuarentena, y que no sabemos cuándo va a terminar, porque hay una incertidumbre, hay una inseguridad, hay datos que no son reales según el boca a boca. Y entonces, no sé qué pudieras tú decir en ese particular. Claro, creo que en términos del COVID hay dos vertientes. La primera vertiente es atender la población más vulnerabilizada y más empobrecida. Eso implicará concretamente una reformulación del presupuesto municipal de este año, ya que se concibió bajo un imprimiento, una propuesta, un plan operativo anual, que ya cambia completamente. Es muy probable que se redireccionen recursos más esas servicios. Tienes edificación, de basura, de derechos sólidos, y también hacia protección social. Si bien la presión social, como sistema presidencial, está concibido desde el Estado, desde el gobierno central, entiendo que también el imprimiento pudo un rol para poder garantizar derechos en esta crisis, ya que hay muchas personas que no saben qué va a comer mañana, que no saben, porque el día a día no está alineando. Mucha de esa actividad es un problema muy grande. Y también entender que esta crisis va mucho más allá de las personas más empobrecidas. Hay personas que tal vez están escasas, que tal como tenían una vida digna mínima garantizada por sus propios esfuerzos, ¿verdad? Pero ahora saben sin ninguna. Es muy importante como garantizar una protección social desde el gobierno local ante esta situación. Entonces esa es la primera línea. La segunda línea es cómo podemos ver esta situación como una oportunidad. ¿Qué oportunidades nos da COVID? Y creo que esa es la segunda línea de accionar. Y entender cuáles son las dinámicas que pueden. Un ejemplo claro tiene que ver con el tema de los residuos sólidos. Correcto. Y usualmente yo más con el día en la calle. Si con pre-COVID, que está trabajando para arriba o para abajo. Y la administración con la desecho que genero en casa, era más como yo votaba cosillar. Pero ahora que estoy en casa todo el tiempo, tengo más tiempo para pensar mis desechos. Entonces, es algo muy importante. Uno de los principales contratos de manejo de residuos sólidos, que se firmó sin manejo en el recuerdo en el 2006, que no lo recuerdo en el 2023, ya se acabó en tres años. Y en tres años vamos a tener una decisión con la ciudad. ¿Cómo queremos manejar nuestros residuos sólidos? Queremos mantener este mismo modelo, que es una opción, ¿verdad? Donde todo se aguanta en riqueza, donde no contaminamos la isla, donde los insidiados entran a los ríos y el agua que bebemos. Está esa opción. O queremos repensar, que no es basura, sino con clasificación, tal vez con poscomunitario. Entonces, cuando todo el mundo está en acelerar el día a día, en Vila, tal vez no lo dedique tiempo. Pero ahora que están en casa, y pues a veces pueden darle tiempo a dedicar a un manejo de residuos sólidos alternativos, por ejemplo, en otro año tenemos que primero educarnos como ciudadano y sin pilotear. Porque los museos de Suecia no funcionan aquí. Pero hay experiencias en México y Latina que tal vez funcionen, tal vez no. Entonces, tenemos que primero ver cuáles son los problemas actuales en términos del sistema, qué tenemos en términos del sistema y cuáles son las propuestas pilotos, ya sean comunitarias, ya sean públicas, ya sean públicos privadas, que podamos testear. Así cuando lleguemos al momento de renegociar nuestros contratos, tenemos algo que no estamos negociando en base a una base, una base ya probada, al menos testeado o piloteado. Y creo que el COVID es un mejor momento. De los mejores momentos para que la gente pueda repensar a esta nación, es bien. A nivel, por ejemplo, como de anécdota, en mi edificio empezamos ahora a planificar un lombricompost. ¿Qué es un lombricompost? Un plazo de tierra, lo va a estar en el parqueo, una cajita. ¿Cómo se llama? Un compost de lombrices. Ok. Una tierra negra que tú vas a echar a la cáscara de huevos, lo del precio del café, la cáscara de plátano, la vamos a echar ahí, la vamos a cubrir con hojas, y de ahí va a salir abono para echar a la mata del edificio. ¿Tú estás yendo, Altagracia, para tus conquistas? Yo conozco esa experiencia. Es interesante. Es algo a escala, es una micro escala, porque ni es difícil, ¿verdad? Pero la idea es testear, pilotear y ver qué lecciones aprendidas podemos hacer y es que no tienen el mejor momento del COVID. Entonces, en términos del COVID, esta es la idea. Ver primero, atender la crisis, por un lado, y por otro lado, ver las oportunidades. Interesantísimo. Mira, Altagracia, tú que eres una persona que te ha dedicado tanto a la conservación del medio ambiente, porque el solo hecho de usted tener en el patio de su hogar las orquídeas o el orquidiario que tú tienes, que es precioso y envidiable, porque a mí me encanta particularmente. Y que no por no se deberían ir los sábados a la Instagram de Altagracia, no puede haber sábados, porque... Oye, mira, la mujer, sí, señor, la mujer, como se dice, en buen dominicano, a que rocea a cualquiera, porque la verdad es que, mira, ¿cómo recomendaría Altagracia? Porque es un ejercicio interesante, es una terapia magnífica. Yo te digo que, lo digo porque tengo un jardín, y a mí me encanta organizar las cosas, ponerlo bonita, que mis matas se vean lindas. El que no tiene esa oportunidad, Altagracia, ¿qué idea tú puedes darle? Porque yo sé que mucha gente en estos días, que cualquier actividad de hogar, aunque sea un bonsai, se entretenería con ellos, porque hay gente que no estaba preparada para esto. Esto es una situación desagradable. Bueno, hay mil experiencias. Laura Coja. Ay, sí. Laura ha improvisado una pequeña hortaliza. Ella vive en un apartamento. Ya. Y en la barandilla de, en la parte de adentro de una de sus ventanas, pusieron medio tubo de PVC, y ella tiene ahí. Ahí tiene allá abajo, qué chulo. Sí. La presencia de algo verde en un apartamento, lo que viene en el apartamento, definitivamente ayuda a que emocionalmente la gente se fiesta. Sí, es una terapia interesante, claro que sí. Porque es una situación bastante... Yo realmente no me imagino cómo está la gente, que está entre cuatro paredes. Es duro. Completamente. Es duro. Yo me levanto todos los días a las tres. Wow. Y me quedo aquí, y a las seis, entre lo que hago. Termino sin paquillaje y hago el otro espacio. Me siento en el patio de lo que está. Obviamente. Hace ese ejercicio. Yo me imagino que será sumamente interesante, claro que sí. Pero el que no tiene esa oportunidad... Ahora, el que no tiene, mira, tener tres o cuatro matitas, es simple. No, yo precisamente por eso te hago el comentario. Porque la verdad, por ejemplo, Ramón, que es un soltero codiciado, por muchas... Sí, no, porque también tengo que darle su crédito. La publicidad por aquí es muy efectiva. Yo sé que lo que tiene es una gata en la casa, un gato hembrabo. Es gato exactamente. ¿Cómo tú manejas eso? Porque ahora venimos con una modalidad diferente y es la integración del humano hacia la naturaleza. ¿Y quién maneja un gato? ¿Se maneja todo? ¿El gato? ¿El gato? ¿Quién tomas un gato? ¿Ellos te manejan a ti? ¿Cómo te llaman tu pan? Es lo mismo con perro, ¿eh? Los perros. Tú te manejas, pero el gato se maneja solo, ahí se maneja. Esa es la representación de lo malo en la tierra. Totalmente, entendí. Ya, Mario. Yo un cuarto apartamento, pero cuando yo... Lo... Cuando lo adquirí, yo vivía en una tercera planta. Ahora yo en una primera planta, pero además dice que no sale al patio. Oye, ahora él se metió a... Cambió de estatus, se siente mucho más. Pero, ¿viste que uno aprende a hablar? Yo quería su comentario a propósito del aplastamiento de Mario. Porque... Bueno, yo tengo familiares que viven en la ciudad del Encastro, el festival. Y ellos tienen varios modelos de recolección de residuos. Y lo digo por lo del piloto, porque... Mi hermana, que vive en la zona suburbana, tiene tres zafacones. Ok. Clasifica. Ajá, uno para esto, uno para el otro, uno para el otro. Incluso creo que no se puede usar la misma... La misma forma. Ajá. Y los zafacones tienen la tapa de distinto colgón. Correcto. Pero hay otra parte de la ciudad que la recogen igual que aquí. Ya. Y entonces yo pregunté, ¿verdad? Porque tú sabes que yo digo, oh, pero miren, quieren... Y yo digo, bueno, no, es que están incorporando zonas. Empezaron por una parte, por donde es más fácil. Ok. Ok. Más bajito. Exacto. Empezaron y han ido progresivamente incorporando y se ha ido atendiendo y ya es más del 50% de la población de la ciudad que... Ha ido incorporándose, interesante. Ajá, han ido incorporándolo por parte. Yo lo pienso porque yo vivo aquí en un barrio que hay 560 vivientes y debe haber muchos repartos de esa naturaleza que la gente podría de alguna manera... Y después ir y sumar. Claro que sí. Mario, la propuesta, por ejemplo, en cuanto a la regiduría. Y de hecho, si algo, en lo que más hincapié yo hice en aquella oportunidad cuando estuvimos con Mario. Fue el efectivo spot comercial que hizo Mario. Su propaganda a nivel de redes. Ese video formidablemente hecho por sus amigos Gaché y El Pollo. ¿Fueron verdad? Gaché y El Pollo. Ah, tú ves que tengo un disco duro bueno. Sí, definitivamente antivirus de primera línea. Ese video que ellos prepararon definitivamente nos explica todo, que de hecho ya ustedes lo van a ver, que es un regidor. Porque aquí lo que había era un grupito de gente cobrando por izquierda, tranquilo, haciendo bultos para poder justificar los justificables. Sin embargo, viene y llega un Mario, y yo espero que los demás también sigan la línea, que de hecho debe de ser la correcta. Porque como yo te había comentado, un regidor es un fiscalizador de lo que hace el alcalde en sus circunscripciones. Entonces, ¿cómo tú visualizas a corto plazo tu trabajo a nivel de lo que es tu área de responsabilidad? Bueno, el del área es meramente como legislativa y legislativa de la, como regiduría ciudadana, que no es muy fácil entrar a la comisión. Es decir, que la porción es muy corto plazo, que es el proceso de entrar a la comisión en tu trabajo. Para que entrar a la comisión tendrá tu propio sendero de trabajar legislativo. Sin embargo, lo importante es que para nosotros, que la regiduría ciudadana no se limita solamente al aspecto legislativo y al aspecto fiscal. También tenemos que jugar el rol acto, claro, y que la ciudadanía se involucra en la gestión de los justificados. Entonces, se vea lo que, aunque tenemos distancia física en este momento, no tenemos estancos sociales, seguimos interconectados y conectados. Entonces, se vea ahí, en este contexto, ¿cómo podemos continuar articulando a ciudadanía a favor de procesos que se marquen dentro de la idea de COVID como oportunidad? Y eso sería como el corto plazo lo que implicaría. Ok. Entonces, es la primera vez, y ahí por ejemplo involucramos a Altagracia, que una mujer llega a ser alcalde del distrito. O sea, estamos hablando de que en materia de responsabilidad le corresponde a Carolina, imagínate, tremendo plato a servir. De hecho, esa cosa es un punto con nosotros. Yo, tú sabes, yo soy un fashionista, yo tenía un programa de moda, Josep Sánchez, mi hija eran los conductores. Yo me metía al mundo de la moda y siempre estaba dándole seguimiento. Y si algo me gustó, fue la ropa que tenía Carolina y lo original de su maquillaje, de su... Muy interesante fue su discurso. Yo creo que fue un discurso moderado, fue un discurso increíble. Todo quedó muy bien. Pero que sí, más allá de su vestimenta, me interesó más como lo que tuvo que decir. No, por supuesto, claro. Y todas las mujeres fuertes que han creado en otro país como esta nación. Así es. Como Matingó, Matingó, Magalcín, un número de mujeres que para mí son muy interesantes. Le faltó alta gracias a Salazar, pero yo la perdono. Le faltó alta gracias a Salazar. No, le faltó alta gracias a Salazar. Vamos a dar esa oportunidad. Sí. Y han sido muchas, muchas mujeres que lo que lo que a mí como... No, definitivamente. A mí lo más interesante fue su discurso fue un discurso optimista, un discurso que a mí me generó entusiasco. Sí, señor. Tuve mucha motivación, definitivamente. Alta gracias, ¿cómo tuve la mujer a nivel de Estado? O sea, yo quiero, como manejamos también los temas... Yo hice un trabajo sobre la participación política de las mujeres. Creo que fue en el 2006. Fue en el momento antes que ahora, en que hubo más mujeres en las entonces sindicaturas que ahora son alcaldías. Correcto. Había 17 mujeres en ese momento, ahora hay 15 mujeres. Yo, evidentemente, uno se emociona al ver a Carolina, a mí, en la alcaldía de la capital. Es muy significativo, es tremendamente significativo. Y es muy significativo porque aunque aquí no va a pasar, en muchas de las grandes, de los países del mundo, los alcaldes de las ciudades importantes usan la alcaldía como un escalón para llegar a otros espacios de poder. Correcto. Y eso es relevante. Correcto. Pero en términos del ejercicio político, cuando yo hice ese trabajo, pueden buscar lo que está en YouTube, se llama Mi Más y Más. Ah, perfecto. Manuel Jiménez le compuso una canción fabulosa. Interesante. ¿Qué características tenía el ejercicio de la mujer en una alcaldía? Lo primero es que las mujeres, y eso se hizo evidente, hacían un ejercicio más honesto y fundamentalmente entendían más algunos problemas de las ciudades que aparentemente los varones no los entendían. Los problemas de la gente en la vecindad, en la mexicanía. Yo recuerdo que había en esa época una alcaldesa en el Piñentero, una alcaldesa en Jánico, y en todos los lugares, una en Villa Bisonona Barrete. Y lo que la gente decía cuando uno entrevistaba a la gente de los pueblos era, bueno, que tú vas y le dices un problema y ella sabe de lo que tú le estás hablando. O sea, te oyes en términos de lo que es la realidad. Eso es correcto. Que aparentemente el papel masculino por encima de no ve eso en los problemas que está viviendo. Sí, interesante. Por eso te quise hacerle la pregunta, porque siempre, y admiro, por ejemplo, figuras como Margaret Thatcher, Golda Meier, o sea, que tú te pones a ver a esas mujeres de la historia, y definitivamente el rol que han jugado a través de lo que significa, la oportunidad que les dio la vida de gobernar, ha sido totalmente diferente. Han visto la vida desde otro plano, desde otra óptica. Y en cuanto a lo que se llaman las alcaldías... Y mira, déjame decirte, a propósito de lo que tú dices, hay dos maneras de un ejercicio político de las mujeres. Una es esa cercanía que yo te dije, que decía la gente, que decía la mujer. Sí, por supuesto. Y otras son las mujeres que cuando están gobernando, entonces se ponen el uniforme de varón. Y a cuerpo... Hacen ese cambio. Hacen el cambio. Eso es correcto. Bueno, yo lo que sí quisiera, y desde aquí obviamente invito no solamente a Carolina, sino a todas aquellas mujeres que se han dado la oportunidad que la vida te da de poder manejar responsabilidades a la altura de lo que significa una ciudad, y sobre todo como la nuestra, donde hay una indisciplina de la gente, donde usted pone un letrero que dice no se estaciona, y ahí se estaciona, donde dice no tire basura, y ahí tiran basura. O sea, un sinnúmero de cosas que para que una mujer pase a la historia, definitivamente tiene que emplearse a fondo. Yo quiero negociar en este momento que ustedes nos regalen 5 o 10 minutos más para poder completar el bloque. Vamos a hacer una pequeña pausa, y cuando regresemos venimos a hablar un poquito más de política pura, porque ya que tenemos a Mario y a Altagracia, no podemos ir de aquí sin darle par de palo a dos o tres que andan por ahí creyendo que esto va a seguir. Así que manténgase con nosotros, que en segundos regresamos. ¿Y esto es lo que define a un regidor? No. ¿Te podemos separar preguntas sobre el rol de los regidores? ¿De los regidores? Ajá. ¿Tú sabes cuál es el rol de los regidores? ¿Tú sabes lo que hacen los regidores y regidoras? En realidad no. Más o menos, tengo ni idea. No. O realmente no. Los regidores y regidoras son quienes legislan a favor de la ciudad. Son quienes fiscalizan a la alcaldía. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Son quienes aseguran que el alcalde o alcaldesa estén haciendo lo que tienen que hacer. Es decir, que tienen un deber y que están... Rendirle cuenta. Rendirle cuenta, exactamente. Si tú quieres crear un cambio, un cambio en las reglas de la ciudad, ¿a quién tú te acercarías? No sé, ahora después de que tú me dices esto, supongo que a mi regidor. Exacto. Pero entonces, ¿cómo yo me entero de quién es mi regidor? Los regidores no hacen nada para darse a conocer. ¿Usted quisiera que los regidores sean más cercanos? Claro, y que uno sepa que lo leas, ¿entendés? Bueno, yo creo que eso es lo que tiene que tomar la iniciativa y acercarse más como al pueblo. A la gente, sí, ¿verdad? Para poder transformar la ciudad, tenemos que involucrarnos en la misma. No es delegarlo hacia un tercero que bregue. Tenemos que bregar en colectivo. Nuestra generación, nosotros queremos tener la oportunidad de empoderarnos en las políticas sociales. Pero uno tiene que saber cómo hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!